Gracias. Gracias a ustedes. Vamos a iniciar este ciclo de historia del Instituto de Estudios Nacionales con esta primera conferencia del Maestro Galván sobre la Guerra de la Independencia en el Alto Perú. Maestro Galván es maestro efectivamente, lo fue durante muchos años, es un maestro muy conocido en la provincia, es además psicólogo social, es historiador, actualmente es el presidente de la filial tucumana del Instituto San Martiñano del Perú, filial tucumán, es coordinador del foro patriótico y popular de la regional tucumán e integra el Instituto de Estudios Nacionales. También es miembro del consejo de redacción de la revista Cuadernos para el Encuentro en una nueva huella argentina. Este ciclo de conferencias va a continuar el viernes con otra a cargo de Gabriela del Corro, descendiente del prócer Lugones y otro historiador que la va a acompañar. Y va a abarcar seis conferencias en principio, la última a cargo de Luis Giannicelli sobre la amistad del general Belgrano y el general San Martín. De todas maneras estamos hablando con amigos alto peruanos de Tarija para que ellos también puedan realizar una conferencia muy ilustrativa sobre uno de los procesos más intensos e interesantes de la guerra sudamericana que fue la guerra alto peruana. Bueno, le cedo la palabra al maestro Miguel que me va a ir indicando cuándo pasamos PowerPoint, video y canciones porque viene estupido, esta charla viene estupida con varias propuestas. Miguel, todo tuyo la conferencia. Gracias al Instituto y al Foro Patriótico y Popular por esta serie de conferencias que son de un gran aprendizaje. Muchos temas queríamos conocerlos y nos dábamos por expertos. Y en estas investigaciones y el estudio de, en este caso, de uno de los padres de la patria y del libertador de América, San Martín, nos va uniendo todas esas huellas, uniendo en un mapa que comienza no en 1810. Ese mapa se inicia muchísimo antes porque desde la llegada de los colonialistas españoles a las tierras de América no hubo un día de paz. Entonces, esa lógica de los pueblos que de luchar, fracasar, luchar hasta triunfar corresponde a toda esta epopeya sudamericana, por lo menos, desde el río grande al sur, y va uniendo esos lazos invisibles a próceres y a grandes hombres de nuestra historia, de la patria grande, que fueron conformando esto lo que somos hoy, y que quisiéramos hacer otra cosa. No la Sudamérica balkanizada, sino la idea de los fundadores de nuestra patria grande, que en diversos hitos de su historia fueron marcando las señales y lo fundacional. Cuando en el Congreso de 1816, en Tucumán, se plantea que los congresales de las provincias unidas de Sudamérica es un mojón fundamental. Es decir, después, no sé en qué, por qué y quiénes mexicanearon esta fundación y pasó a ser propiedad de algunos porteños del puerto, que miraban más a Europa, miraban más a Europa, en la construcción de una historia nacional. Entonces, reconstruir la historia desde la profundidad de los tiempos, que es una espopecia colectiva, no es una tarea individual de alguien que se pone a escribir sobre esta temática. Por lo tanto, empecé con el tema circunscripto al Alto Perú, y no me fui extendiendo para atrás, porque tomando la dimensión a través de estas interconexiones de los Andes, de las guerras de 100 años antes, de 1810, que fueron diseñando una patria grande y con los personajes que hoy vamos a levantar. Porque, en este caso, Tupac Amaru, antes Juan Santos Atahualpa, los Tupac Atari, y muchísimos jefes de la guerra revolucionaria, tenían poca relación con los hechos de Europa. Sí tendrían conocimiento, obviamente, de estar algunos de ellos informados. Pero lo que planteó la Revolución Francesa, por lo menos en los Andes, con estos jefes como Juan Santos Atahualpa, esa reivindicación de la libertad, libertad concreta, libertad de la esclavitud, de la pesada carga de los tributos a la corona española, con los funcionarios de la corona, que esquilmaban y sometían a los pueblos a producir explotaciones, explotaciones en las minas, en los campos, y con el centro iba para la corona, pero en el medio los funcionarios se iban quedando con la parte importante del botín. Y eso eran visibles para ellos, tanto los corregidores, los virreyes, y una corte de funcionarios que eran los directos enemigos de esos pueblos de nuestro origen. Algunos fueron al cadalso, y con mucha razón. Por ejemplo, los fusilamientos de Nieto Córdoba y Paula Sanz, que algunos historiadores critican a Castelli y el hecho de haberlos llevado al fusilamiento, son, digamos, esos líderes revolucionarios de mayo, hicieron justicia con estos tres, y son criticados por haberlos fusilado. La verdad que por eso todo tiene que ver con todo. Tiene que ver también, en este caso, la presencia jesuítica, que por razones de poder fueron expulsados de América. Pero dejaron su huella, sobre todo en la formación de estos padres, de estos líderes, en su formación, leyendo, releyendo, por Eslao Levin, sobre la historia de Tupac Amaro, está la formación jesuítica de José Gabriel. Y luego veremos en qué existía esa relación, y en qué servía a la formación, digamos, de este entrenamiento de la guerra revolucionaria de los pueblos andinos. En el caso de José Santos Atahualpa, que es poco conocido, poca conocida su actuación en esta guerra. ¿Por qué? Porque él recorría de punta a punta el Perú, y parte de lo que era para organizar la revolución, la insurrección. Son los insurgentes. Eso, ese levantamiento exitoso de Atahualpa, hasta 10 años, hasta que éste muere en el combate, están las previas, previas formulaciones de eso, cuál es ese programa, ese, eso, es, es, porque en este caso podría haber sido un, 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 un jefe delincario, que podía vivir bajo dominación española con, con su, este, sus dividendos. Pero, sobre todo en la zona selvática, la zona amazónica, por lo tanto tenía una espalda cubierta por esos pueblos donde era más tenue la llegada de la presencia de los virreyes y sus enviados. Por lo tanto, desentrañados, a través de la guerra, ¿qué era? ¿Cuál es la bandera? Y la libertad de los esclavos, la mitad, la institución al servicio de la corona y llevada adelante por los virreyes, para sacarle el último esfuerzo de las masas indígenas que todo iba a parar a la corona. Entonces, la brutal exportación de los obrajes, otro tema del que levantaba, fueron los obrajes, donde se, digamos, era la explotación de sol a sol de nuestros paisanos. Los corregidores, los recogedores de las, los tributos, eran la misma finalidad. Entonces, algunas batallas, una como una suerte y otra como no, porque los dos ejércitos antes de la batalla puede ser para cualquiera. ¿Sí? ¿Y cómo podían organizar, en este caso, a Tabo Alto, que sigue después de Tupacamarro, la guerra? De manera secreta, que no se llegue a enterar la autoridad. Por lo tanto, teníamos una táctica una táctica de el silencio de la guerra extraordinaria. ejemplo de Santos Atahualpa, que durante diez años llevaba y traía de un lugar a otro el recuas de mula, pero de fondo era enlazar a los líderes que le le daban para el levantamiento. Es decir, es fantástico y la política, la política llevada por José Gabriel, en este caso, de tener la mayor de amigos y reducir el golpe a un reducido núcleo, de las más visibles expresiones de la opresión. Trabajó mucho, porque él era católico, trabajó mucho con los curas, por eso su la organización secreta no fue descubierta, porque tenía los curas amigos, que en este caso en otras rebeliones eran los primeros en ir con el cuento a los funcionarios sobre algo que se estaba preparando y así se perdieron batallas, se perdieron combates. en cambio José Gabriel y trató de granjearse la amistad y la colaboración de los criollos, levantando sus consignas, que era la parte de la opresión colonial que nos afectaba a los criollos y a los mestizos, a los negros, para sumarlos. era un tejido preparado muy delicadamente en esa urdimbre insurreccional. Por lo tanto, tenían que superar la diferencia extraordinaria de preparación con quién se enfrentaban, porque las tropas de los reyes tenían las mejores armas, tropas especializadas y preparadas para someter a la mayoría. Por lo tanto, esa misión comercial de recorrer todos los rincones del imperio, le servía para eso, ir con Micaela, que era su compañera en todo sentido, de guerra y de amores, con Micaela que era la encargada de, porque sabía leer, escribir, sabía sobre todo el quechua, le permitía a ella cumplir esta tarea de José Gabriel de preparación para la guerra. Por lo tanto, suplir con el número, suplir con el número de sus ejércitos en relación de 100 a 1, porque se estima, por lo menos, Voleslav Levin, se estima que participaron más de 100.000, mucho más de 100.000 y 200.000 combatientes en esta, en esta, en este sacudón de los Andes, de la rebelión que se extendió desde Nueva Granada hasta Cuyo. Estas repercusiones de los levantamientos tupamaristas tuvieron una profundidad y un alcance vastísimo. Esos pasquines que le decían, los pasquines que eran como los que decimos modernamente los volantes, eran servientes de propaganda en su idioma esparcian los motivos de las elecciones, las banderas a seguir. Entonces, el tema de la propaganda era fundamental. En esto, en el caso también de Bartolina Narcisa acompañando a Juliana Baza tenía esa misión. Nada más que hay algunas diferencias en el enfoque militar, en este caso, de que y político que los catari aymadas tenían diferencia con los criollos y eso le costó mucho en la paz, en el asedio a la paz, el no trabajar, de romper la unidad y el trabajo colonialista de usar a los indios y a los criollos para sus filas. Y con algunos fue hasta luego avanzada la guerra de la independencia esta servidumbre en el caso de Kumacagua que sirvió a los intereses desreinales. Entonces, la tarea política de unir, la tarea extraordinaria de organizar, en este caso, poder llegar a las armas poco a poco, ¿por qué? Porque después tenían que tener quien maneje esas armas, las armas que usaban los ejércitos realistas necesitaban que las manejen. Entonces, el trabajo con los criollos para ese fin, esa finalidad, que les enseñen a manejar las armas, porque ellos tenían prohibido, ellos tenían prohibido el acceso a los armamentos, obviamente. Por lo tanto, las armas de los paisanos, de la lanza, las macanas y las sondas que usaban que usaban la mayoría que se sumaron a esta epopeya, no eran suficientes. Entonces, la artillería y los fusiles de las tropas españolas hacían la diferencia. Por lo tanto, en un desigual combate está fundada los triunfos y las derrotas. Los triunfos y las derrotas. Se le critica a José Gabriel el hecho de que no tomó el Cusco después de triunfar en Tinta, que ya vamos a hablar de Tinta, del Valle de Tinta, donde al más feroz de los corregidores lo llevaron a la plaza de cerca de 20.000 indios indígenas ahora decimos los originarios pero todos los textos hablan de los indígenas por eso uso esos términos de los historiadores pueblos originarios que corresponden con lógica de ciencia son pueblos originarios bueno en este caso eran las tropas y sus rectas que era infantería infantería no pocos caballos pocas monas para el transporte sobre todo pero por eso la táctica de bloquear entradas de ciudades asediarlas como la paz o en o en el Cusco le dio tiempo al ejército del Luis Rey para reunir tropas superiores y así derrotarlo al Inca Tupac Amaru José Gabriel pero su muerte cruel después de torturas increíbles a él a su familia a su el cortarle la lengua y exhibir sus miembros para el carmiento del resto de los pueblos que se atrevieran a levantarse en armas inmediatamente sus sucesores su hermano asumió la conducción los los catari tomo tomás catari este bueno damaso y demás asumieron la dirección del movimiento por lo tanto este este armado siguió siguió y con distintos protagonistas en el caso de los aymaras conducido por Juliana Pasa que tomó el nombre de Tupac Atari tuvo otra dimensión gigantesca tarea de este de guerrera del asedio a la paz de tres meses y medio de asedio con este dicen ochenta mil no sé bien y la construcción de viques en el río que baja de los altos para inundar la ciudad de la paz ellos los asediaban de los altos que le falló algo y no pudo conseguir el cometido de la inundación de la paz pero sobre todo era porque no habían trabajado la unidad con los criollos eran puramente los indios aymaras entonces son las distintas vicisitudes y escollos que fueron encontrando pero la profundidad de este movimiento de muchísimos años y las repercusiones en nuestro norte argentino en en cuyo y demás muestra que nosotros debemos realizar sobre todo los maestros cuando enseñamos que lo primero que enseñamos es sobre la revolución francesa y las ideas de la revolución francesa obviamente ¿sí? sobre todo para nuestros la formación de nuestros cuadros militares y nuestros cuadros revolucionarios como Montegudo Moreno Castelli en la universidad Moreno en la universidad de San Javier de Jesuítica de Chukisaca que tenían acceso a a los libros prohibidos de los franceses pero que yo le doy más categoría argumental de 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 fondo de fondo a las rebeliones que recorrieron todos los años desde Granada hasta hasta el Chile la Capitanía y hasta Curio de ahí que no nos sorprende para nada que estos padres de la patria como San Martín pusiera de nombre a la logia Tartaro un caudillo mapuche que lo estuvo a maltraer a los españoles en Chile por muchos años él y otros de otros jefes no nos no me sorprende de que en este caso el general San Martín tuviera un trato especial con los líderes mapuches para cruzar los Andes a quienes los reunió en tres días de conferencia 109 jefes mapuches del lado de la UPE Argentina y del lado chileno que tenían la misma etnia ¿sí? Perwenches en este caso argentino hoy o mapuches entonces ese trabajo de San Martín para sumar a los originarios fue tremendamente eficaz pero no está resaltado solo lo conocemos porque las memorias de Olazaban ahora nosotros no estudiamos las memorias estudiamos la historia que nos contó Mitre o antes Fidel López las cartas que ahora vamos descubriendo por la investigación de amigos de sobre todo la intensa correspondencia de San Martín Belgrano y el objetivo común de un plan continental común ese diseñado en Tucumán donde tenían en cuenta el Alto Perú no era que abandonaron la guerra en el Alto Perú sí que dijeron para esa misión tenemos a Güemes y vaya si cumplió el general general Güemes con este plan continental de San Martín el Alto Perú y ganar las masas originarias para ello para ello la propuesta en 1816 de un gobierno monarquístico con un Inca a la cabeza una monarquía temblada con la participación en el parlamento de los pueblos de los diputados de los pueblos pero era el Inca el Inca entonces es una ganancia geométrica decía San Martín esta idea de la monarquía Incaica entonces todo tiene que ver con todo en nuestros símbolos patrios está el sol y el del Inca en nuestros símbolos patrios es decir el sol de nuestra bandera el sol de la bandera de San Martín que tengo acá la creación de la bandera de San Martín primigenia del Perú esta que la conocemos muy poco esta bandera de San Martín ¿sí? conocemos la nueva bandera del Estado peruano pero no muy difundida la bandera primigenia donde están los Andes el Sol y el Océano Pacífico como en el centro del escudo el rojo y el blanco ¿sí? son los símbolos que van dejando y van dejando las banderas donde está el escudo argentino ¿quién lo diseñó el escudo argentino? un platero peruano de apellido Rivera pero tiene un nombre originario el creador de nuestro escudo entonces en los símbolos nos dejaban la herencia que tenemos que levantar entonces como digo todo tiene que ver con todo y la presencia del protectorado del Perú que tampoco conocemos muy poco tampoco estudiamos las medidas y el hecho histórico el hecho histórico el protectorado y la guerra allí llevada por los ejércitos de los Andes entonces como docente como maestro digamos sinceramente solo nos acordamos de cuando murieron ¿sí? y nada más y no las profundas enseñanzas y la raíz de todo la raíz está en esta historia de la América profunda la sangre de nuestra gente de los esclavos lo primero que hizo San Martín el decreto de libertad ya lo hizo antes José Santos Atahualpa y después Tupac Amaro la libertad de los esclavos pero fueron derrotados retomados por San Martín en este caso el discurso de de Castelli en el Tíao Guanacu nada más y nada menos ¿sí? profundamente interesado en sacarse de las montañas del padecimiento de la opresión colonial a a a los campesinos los indígenas a eh son son digamos materia de estudio de divulgación en nuestras obras no lo son no lo son la campaña heroica de Martín Miguel de Güemes en el norte argentino y en eh el sur el sur del alto Perú porque todos esos líderes como eh Juan Azurduy y y Padilla le respondían a Güemes ¿por qué? porque estaban descontentos con el comportamiento que le escriben en su carta de de Rondó que era un pésimo general entonces este eh todo tiene que ver con todo Belgrano le critican por las derrotas ¿eh? le critican por las derrotas y como dice mi amigo Mendía hay que estudiarla de nuevo porque Vilcapuje un empate técnico nada más que en el campo de batalla quedó eso va a contarlo él pero digamos adelantemos de que hay que revisar eso porque todas las batallas perdidas son desastres nunca hablamos de la Florida no hablamos de la tablada no hablamos de de esos generales que dejó Belgrano como gobernadores como Guarnes ¿sí? y el Pari batallas heroicas donde quedó sangre de nuestra gente entonces desastre de cancha arrollada ¿por qué desastre? si a los 30 días estaba triunfando su ejército una guerra no se pierde pero bueno hay que estudiar todas y todos los contextos sobre el alto Perú yo discrepo con Mitre que habla de las republiquetas términos que me molestan todos esos liderazgos regionales de heroica resistencia de guerrillas de milicianos como los de parilla de movilidad y de golpes no de enfrentamientos digamos donde cabían más las posibilidades de las derrotas que se las daba lo mismo y algunas triunfantes como la visión de César Martín de que no era un estanciel ejército del norte en Tucumán pasiva tenía que asistir y golpear en la retaguardia del enemigo enviando misiones en contra de la dirigencia porteña que estaba mirando a Europa o haciendo la guerra al general Artigas entonces hay que ver hay que revisar en este caso esa política de Belgrano que dio frutos después dio frutos después con una guerra hasta el año 25 ¿sí? 25-26 donde entre otras cosas se borró del mapa la la batalla de Tumú Mubla y el mérito todo era de Bolívar un marical Sucre que era un gran un gran patriota pero no libró ninguna batalla en el Dato Perú la última la última fue Tumú Mubla contra Olañeta que era un personaje de aquello odiados por su sanguinaria guerra llevada contra nuestra gente entonces hay temas de revisar y temas de unir unir a los patriotas que pensamos que pensamos lo mismo entonces con sus diferencias con sus acuerdos y tejiendo en este caso mirando al centro que era y sigue siendo el Alto Perú Perú esas heroicas tropas que dejó San Martín que fueron decisivas en Junín y Ayacucho ¿sí? entonces el Teatro de Operaciones era ese una larga y prolongada guerra donde nuestra gente nuestros paisanos hicieron el gasto pero sí dejaron sus huellas en el campo de batallas o huesos y sus historias heroicas después ¿qué pasó con algunos de ellos? ¿lo dejamos para el segundo plano? los enfrentamientos entre los oficiales de San Martín luego aquí en las guerras intestinas pero este ¿por qué? no lo voy a reconocer a Juan Lavalle el león del río Bamba sus grandes méritos ¿sí? entonces San Martín supo la formación de moral ética y formación profesional de sus oficiales para sostener una guerra desigual y triunfar triunfar y gran polémica porque dejó el ejército San Martín a mano al servicio de la continuidad de la guerra a Bolívar son debates pero no el mismo propósito de aquella historia la libertad de América la libertad de América entonces esa es la misión que tenemos nosotros hacer conocer divulgar porque hoy no son los temas que educan a millones de argentinos por lo menos entonces las batallas estas que hay que recordar en el Alto Perú y en el Perú libradas por estos líderes como Tupacatari Tupacamaru Santos Batahualpa el hermano de Tupacamaru que siguió Damaso Tomás Catari Bartolina Cisa y todos aquellos que nos marcan nos marcaron en la historia el norte y el norte en realidad el sur de la mirada aquella y menos menos aunque sea importante para el estudio de la incidencia de la disputa mundial que tenían en ese momento los colonialistas y la lucha de los franceses la lucha de los españoles la lucha de los británicos que tenían incidencia obviamente tenían incidencia porque eran los primeros en mandar los espeas que llegaban hasta lo profundo de nuestra América para sembrar el terreno de la ocupación colonial así que este es lo que por ahí me quedan en el título algunas cosas pero en el diálogo en las preguntas podemos ir respondiendo no sé qué tiempo desarrollado pero hasta aquí es mi posesión nos José Antonio de Areche visitador general del reino por gracia de su majestad condenar y condeno a José Gabriel Tupac Amaru a que sea sacado a la plaza principal y pública de esta ciudad donde presencia la ejecución de su mujer Micaela Bastidas sus hijos Hipólito y Fernando Tupac Amaru su tío Francisco su cuñado Antonio Bastidas y algunos de los principales capitanes de sinigua y perversa intención cumplidas estas sentencias se le cortará por el verdugo la lengua y después amarrado por cada uno de los brazos y pies con cuerdas fuertes a las finchas de cuatro caballos se le dividido el cuerpo en cuatro partes luego su cabeza se remitirá al pueblo de tinta uno de los brazos a Tunga Suca el otro a Caravalla enviándose igualmente una pierna al pueblo de Libitaca y la otra Santa Rosa con orden a los corregidores para que publiquen esta sentencia por bandos solemnes se condena además a que las casas del réprobo sean arrasadas batidas y saladas a vista de los vecinos del pueblo que se confisquen todos sus bienes que todos los individuos de su familia que no hayan venido hasta hoy a nuestro poder sean castigados con iguales rigurosas y afrentosas penas queden a sí mismo infames e inhábiles para siempre que se destruyan los autos del juicio para que no quede memoria de tan infortunados sujetos ni rastro alguno de esta raza maldita coronarán con sangre su cabeza sus pómulos con golpes y con clavos sus costillas que harán morder el polvo lo golpearán y no podrán matar le sacarán los sueños y los ojos querrán descuartizarlo grito a grito lo escupirán y a golpe de matanza lo clavarán y no podrán matar lo pondrán en el centro de la plaza boca arriba mirando al infinito le amarrarán los miembros a la mala tirarán y no podrán matar querrán volarlo y no podrán volarlo querrán romperlo y no podrán romperlo querrán matarlo y no podrán matarlo querrán descuartizarlo triturarlo mancharlo pisotearlo desalmarlo querrán volarlo y no podrán volarlo querrán romperlo y no podrán romperlo querrán matarlo y no podrán matarlo al tercer día de los sufrimientos cuando se crea todo consumado gritando libertad sobre la tierra ha de volver y no podrán matar tengo una pregunta que me llegó a mí por celular en relación a la a la guerra altoperuana al papel de los jefes militares como Asensio Padilla Juana Zurduy Camargo si vos te podés referir más extensamente de ese tema si por eso la continuidad de esos líderes jefes guerrilleros en muchos casos originarios o criollos en el caso de Manuel Asensio Padilla ya con la presencia del primer ejército de la Junta de Mayo el ejército de de la ya son parte de y se suman se van sumando hasta llegar a este al desaguadero pero este la eh 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 luego la la segunda campaña al enviar a a otro grande que no me no me no me lo nombre Álvarez de Ardenales español que está desde el inicio 1809 en el levantamiento de la paz de Chupisaca y la paz en el primer gobierno patrio para mí el primero el de la paz 16 de julio con con Murillo de jefe con Montegudo jovencito 19 años y era el eh eh propagandista del documento fundacional que es el de la junta intuitiva escrita por Montegudo es decir Arenales gobernador de Cochabamba Guarnes de Santa Cruz Arenales parte del levantamiento en 1809 siendo español eh se salvó del 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 ahorcamiento que tuvieron decenas de jefes altoperuanos que murieron en el cadalso en 1809 brutal represión levantamiento por eso no sé quien comparte conmigo pero es el primer gobierno patrio porque éramos una sola cosa lo que éramos parte del reinato de de Buenos Aires es decir que este sus eh representantes en el congreso dan ese mensaje de este de la declaración de la independencia de las provincias unidas parte de esos altos peruanos es decir que Manuel Asensio Padilla estuvo en la batalla Tucumán él no no este Juana él estuvo presente con 20 lanceros y fusileros pero no lo nombran en la parte de batalla a mano de la Asensio verdad es una injusticia que después la corrige Belgrano nombrándolo parte fundamental de 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 del ejército este patriota con con nuevas tácticas en el uso de la caballería y este varios combates heroicos en la mayoría de la inferioridad de condiciones donde se suma a Juana se suma a Juana luego de la muerte de sus hijos este que ya era parte parte de las huestes de Manuel Asensio Padilla pero ahí cobra una relevancia fundamental como organizadora de las mujeres en las amazonas y la participación activa como jefa del ejército de Manuel Asensio Padilla por lo tanto es otra figura a recuperar con la magnitud que debe ser que ya le reconoció Belgrano obviamente le reconoció Belgrano de estos méritos de Manuel Asensio Padilla que muere en combate muere en combate bueno hay toda una historia y que rodea como Juana vuelve al ataque y recupera su cabeza puesta en una pica entonces Cárdenas con dos mil hombres que llegan tarde a la batalla de Milcapugio dos mil hombres de Cárdenas jefe casi que originario ¿sí? porque el traidor de Castro de Saturnino Castro el salteño intercepta el chasco donde llevaba el plan de batalla de Belcapugio para Cárdenas y el general realista con ese conocimiento del diseño que tenía Belgrano para esa batalla hace que fueran masacrados antes de llegar a Belcapugio esos dos mil integrantes de la huesta de Cárdenas el cacique Kumbay que lo visita con el ofrecimiento de sus hombres de combate a Belgrano en en La Paz y llega con 20 lanceros y proponen cientos y cientos de abas guaraníes que se iban a sumar Belgrano lo invita y lo hace que su ejército le rinda honores a Kumbay le regala un caballo dice enjaezado de plata con el mejor de los caballos que tenía y los suma a Kumbay para la guerra ese ejemplo del tratamiento que le daba para ganar a esos pueblos maravillosos de Belgrano pero así son cientos esos milicianos 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 que participan en la tablada con aro de la madre conducido por el moto Méndez bueno muestran que había una adhesión a la causa posterior a la derrota de Tupacatar y demás adhesión porque es una continuidad en la misma causa por eso en el diseño de la guerra sudamericana de San Martín y Belgrano el papel de activo que debía tomar el ejército del norte en la ciudadela lo muestra en la cuarta campaña que envía a los de la Madrid con otra misión de llegar a Churisaca a Cochabamba ¿sí? y ahí aro de la madre de Madrid lo de décima tarija porque no tenía con qué tropa seguir hacia el objetivo que era Cochabamba y Belgrano se enoja pero después le daba razón aro de la Madrid porque él fue a a buscar las caballadas de Tarija le daba razón y lo recibe después como era aro de la Madrid trató de tomar Cochabamba y fracasó y volvió y fue presentado recibido como héroe como debía ser también pidió la intervención de Bustos San Martín pero Buenos Aires estaba en otra cosa y le dio la espalda a este plan de San Martín entonces no estaba el diseño era perfecto como era activo el ejército del norte no se quedara solo en la plaza de Tucumán y que obedeciera órdenes de los porteños para ser una guardia de represión interna contra los santigueños y después contra el mariscal Stanislao López donde fracasó como debía para fracasar esas últimas intentonas del ejército intratado en Tucumán es decir que hay mucho que hablar de la participación desde 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 Suipacha con la caballería chicheña que está esperando al ejército de Castelli ahora debemos nosotros dar la dimensión que a veces en un parte de combate de la época no aparecían con la verdadera dimensión esos caudillos jefes de tropas de los ejércitos revolucionarios altoperuanos y digamos de las provincias unidas entonces digamos esa presencia encontramos un caldo de cultivo en esta historia anterior que vimos de Qatar y de Tupac Amaro y demás era fresco el recuerdo de esas batallas fresco el recuerdo de las banderas que habían levantado y eran retomadas por Belgrano por Castelli por las disposiciones de Belgrano en la campaña del Paraguay y demás es decir que en Tupac hay una calle que se llama Muñeca pero de los 600 milicianos guerrilleros de Muñeca en la zona del lago Típica acá de Pecura revolucionario no conocemos la historia no se la sabe bueno los investigadores y los estudiosos sí pero la dimensión para el conocimiento de su pueblo no falta darle la verdadera dimensión eso a a a todo la figura de Montegudo no sí muchos años se entendieron de que era nativo de Tucumán no hay una señal que la religión de Buenos Aires aquí vivió Montegudo en cambio en Sucre todos esos recuerdos están aquí vivió Montegudo y una estatua hermosa estatua de Montegudo en la plaza central de Sucre que hay una historia a ser recuperada y difundida no sé si vos mencionaste algo tengo una pregunta que por ahí la podés desarrollar más es el papel de Montegudo en la junta intuitiva en la revolución del 25 de mayo de 1809 que antecede a Buenos Aires uno de los personajes menos nombrados y menos considerados que es Montegudo si podés hacer una semblanza de él por supuesto tiene dos doctorados en la universidad de San Javier de Chulis acá dos doctorados 19 años y ya en su tesis doctoral con la que se recibe y defiende estuve en la universidad en la casa de la libertad donde tomaba un examen exámenes a Montegudo Moreno Castel y demás diálogo entre Fernando VII y Atahualpa en los campos elíseos 19 años de Montegudo y ya traza ahí en esa tesis doctoral con la que se recibe la idea fundamental de los patriotas de donde nos hablamos para la continuidad de la por ser independientes libres de toda potencia extranjera que hoy ese Montegudo que el redactor de esa proclama se salva porque he tomado preso pero no a la orca no sé por qué él tenía muchos amigos en los curas hay un obispo que es el que lo palanquea hay un cura tubumano que tampoco se lo menciona que es el padre medina que solventa sus estudios tenía amigos ahí aunque era medio pensaba como Voltaire y escribía como Voltaire y ya una página de sus relaciones históricas una mujer enamorada de Montegudo le da el pie para que pueda escaparse del jato eso no es fusilado luego el papel ya el seguimiento de con Castel y la formación de la juventud revolucionaria y el papel de su prensa revolucionaria como Mártir Olible el continuador de Mariano Moreno de Castelli que después obviamente se tiene que encontrar con San Martín y San Martín lo tienen que rescatar y sumarlo como como un papel fundamental auditor de guerra auditor de guerra lo castigan al pueblo de Montegudo por alguna decisión como auditor de guerra contra los carreras bueno este porque fue secretario de Jóhíguis y redactor de la constitución de la independencia de Chile ministro de tres carteras del general San Martín encargado de religión y fundamentalmente como coronel del ejército de los Andes en eso que se dio a llamar la guerra de Zapa es el valor de la tarea de inteligencia para conocer al enemigo como dice Sun Tzu conocer al enemigo como a ti mismo y ganarás 100 batallas por eso la campaña extraordinaria de San Martín en el Perú sin dar ninguna batalla ¿sí? sí arenales en la sierra pero fue muy criticado por la política que llevó a cabo San Martín en el Perú pero logró el objetivo que con fuerzas muy minoritarias ¿sí? pudiera vencer a un enemigo que tenía en distintos lugares de Bajo Perú y del Alto Perú las fuerzas del Israel entonces el conocimiento previo y la tarea de propaganda antes de llegar a ocupar Lima de San Martín y la red de inteligencia preparada tres o cuatro años antes ¿no? no era mucho y no es poco tampoco que le permitió por ejemplo saber quién era quién en los realistas qué diferencias podía aprovechar de tiene tratamientos ahí de negociaciones con el viraje y puede tomar entrar en Lima sin disparar un tiro ¿por qué? porque adhiere a la independencia la mayoría de los oficiales del cuartel Lumancia que protege a Lima y tiene una práctica extraordinaria para dividir a los enemigos ganar amigos neutralizar otros que le permitían ese estilo de guerra de San Martín lo dejó pasar a Canterac contra cuatro mil quinientos hombres que podían haber tomado de nuevo Lima fueron los orientados que se queden en el Callao y sabía que Canterac y su ejército no podía estar más de cinco días en el Callao sin alimentos y sin alimentos de su caballada y se tuvo que ir Canterac bueno son decisiones políticos estratégicas y de una línea de guerra de San Martín no confrontar si no tenía seguridad de vencer y fue muy criticado inclusive con amigos suyos como las eras ¿sí? de generar las eras ¿no? muy criticado entonces este o hay hay ejemplo para esa maravillosa acción revolucionaria y lo que ha dejado Monterudo la idea de una patria grande de Panamá al sur en un congreso anfitriónico de todas las provincias que estén representadas por las repúblicas para la unidad sudamericana para la unidad en un congreso de iguales es el diseño y el plan estratégico de Monterudo por eso lo tomó como secretario Bolívar entonces uno de los dolores más profundo que tuvo San Martín fue el asesinato en Lima de Monterudo porque para él era un hombre fundamental y lo fue lo fue diseñando la política educativa en Lima la política de ganar adeptos de difundir si si le gustaba lo critican porque le gustaban las joyas y ven como un europeo pero tenía este también muy ya por las bellas era afroamericana la genética lo dice se había abierto a otras discutan conmigo Miguel ahí está acompañándonos no sé si se escucha mi voz un amigo tarijeño sí sí Elías Aníbal Bacaflor Dorakis que pide la palabra para hacer un aporte a tu intervención don Elías abra su micrófono haga uso de la palabra gracias bien como no me escuchan bueno este muy buenas tardes profesor Galván muy buenas tardes querido Eduardo muy buenas tardes a través de ustedes un saludo cordial a todas las señoras y señores que están presentes en este conclave virtual en realidad se escucha muy atentamente la presentación de Miguel y obviamente su conocimiento sobre el tema alto peruano creo que habilita mayor profundización porque para decir que algunos lugares como Tarija pueblo territorio que han sido escenario de determinantes encuentros bélicos no han sido insertados ni en la historia oficial de la Argentina menos en la historia oficial boliviana y esto lo hago con el debido razonamiento y con el apoyo documental que hemos obtenido durante estos últimos 13 o 14 años el error que tienen los historiadores liberales bolivianos que han de alguna manera diseñado la república de Bolivia a partir del relato histórico siempre han tenido una visión andino-centrista es decir todos los hechos más importantes de lo que significó la guerra y la emancipación desde 1810 hasta 1825 han proscrito el aporte de Tarija y cuando Tarija ha tenido roles determinantes si tomamos el primer paso podemos entablar o posicionar la brota histórica del 7 de noviembre de 1810 no debemos olvidar que existe una cronología histórica en la cual de manera exprofesa la decisión del cabildo de Tarija de apoyar a Buenos Aires nunca ha sido mencionada en ningún libro de historia ni de Bolivia ni de la Argentina y eso nos olvidó nos obligó que el año el 2014 pudiéramos posicionar perdón el 2009 para el bicentenario demostrar documentalmente que el primer pueblo alto peruano aún perteneciendo a la gobernación de tendencia salta es decir que Tarija perteneciendo a las provincias de Río de la Plata el primer cabildo que apoyó a Buenos Aires fue Tarija el 25 de junio de 1810 y tres veces después lo hizo Cochabamba y Santa Cruz en septiembre en varias partes que he leído partes militares o libros de historia de la batalla de Suipacha se da cuenta que al momento de haber finalizado el combate o la batalla de Suipacha había un muerto patriota dos heridos entre ellos había un tarijeño y cuyo sol protagónico lo tuvieron los de las tropas provincial del caballería de Tarija que le dio el triunfo está documentado en el archivo general de la nación a las tropas comandadas por por Güemes pero ahí buscando documentos en el archivo general descubro que el primer muerto que hace a Luciano Castelli y otros más se trataba de un tarijeño de un campesino nacido en San Lorenzo Basilio Íñiguez cuyo informe va a ser vital de Güemes para justificar que su esposa Toribia Gutiérrez pida un bono de viudes en lo que indicaba también Miguel sobre el cuarto ejército auxiliar argentino que ingresó al Alto Perú en este caso al mando del coronel ya graduado llegando a Tarija le llega el pliego de Belgrano el combate la tablada si bien Arroz de la Madrid tenía órdenes y ahí corrijo a Miguel Belgrano le ordenó a Arroz de la Madrid ir hasta Oruro no Cochabamba y por necesidades de lograr una mejores caballos más frescos para cumplir semejante empresas desde Tucumán hasta Oruro obviamente Uemes que ya había estado en Tarija anteriormente conoció el territorio y a sus gentes decidió desviarse casi entrando a la frontera lo que hoy sería Villazón aquí y dirigirse al valle de Tarija y llegó a Tarija el 14 de abril evitó la confrontación con las tropas que estaban al mando del general Andrés Santa Cruz bueno ese entonces capitán y para evitar confrontación porque su tropa estaba cansada por tanto hacer esta pequeña esta pequeña corrección y donde quiero aterrizar es lo siguiente yo quiero felicitar desde Tarija a todas las instituciones culturales históricas como las que hoy nos convocan a través de Miguel de Eduardo para poder reencontrarnos por cuanto desde que Tarija decidió voluntariamente este incorporarse a Bolivia después de aquel cabildo abierto en 1826 en agosto cuando ese cabildo esta reunión de vecinos Tarija renuncia de facto y por documento a su pertenencia a Salta y por ende a las provincias de los Río de la Plata y se incorporó a Bolivia desde ese entonces por algunas razones o motivos que vale la pena discutir francamente los Tarijeños nos hemos dado la espalda con Salteños y Jujeños y con los Argentinos porque siempre nos han hecho creer los historiadores liberales bolivianos que los culpables de los debates que se tenían en influyentes combates o batallas en el Alto Perú fue por culpa de los ejércitos auxilios argentinos que en vez de entrar o haber ingresado o haber ingresado al Alto Perú para coadyuvar en nuestra lucha contra España más bien venían son de saqueo eso a mí me parece un insulto llevado al extremo por ello nos han enseñado que de alguna manera debíamos darle espalda a ustedes y creer que solamente la historia alto peruana estaba un tanto diseñada por sus escritos que poco acceso documental tuvieron al inicio por ello los saludo con aprecio pondrán el esfuerzo que hacen ustedes para este tipo de encuentros virtuales estas conversaciones y también aplaudo la iniciativa de Gaby del Corro por tratar de reencontrarnos estas conversaciones telemáticas para corregir rectificar enriquecer y poder conocer en definitiva la verdad histórica de los hechos que han suscitado en territorio salteño jujeño tarijeño no tenemos que marginar de este relato histórico los aportes de las republiquetas de Sinti y Chichas que han jugado un rol vital porque todos los movimientos militares que se daban obviamente pudiendo pensar en tiempo y espacio venían autorizados por el mando de Arago perdón de Martín Miguel el de Güemes y las órdenes que venían desde Buenos Aires de Tucumán Porredón Belgrano Güemes y Tarija no nos olvidemos del aporte de Tarija que el 11 el 8 de octubre de 1811 fue el primer pueblo invadido por Goyaneche estos temas que forman parte de la historia argentina deben de ser también discutidos por ustedes porque si algo tenemos que valorar es que el esfuerzo que han hecho muchos historiadores argentinos ha sido escribir sobre ustedes pero también nosotros hemos formado parte de ustedes o el último aporte que hice es por ejemplo el haber leído a los más connotados historiadores investigadores argentinos sobre por ejemplo la muerte de José Ignacio de Borrita que según toda la historia argentina fue fallecido en Sucre el 9 de noviembre de 1810 incluyendo Felipe Piña y cuando el año pasado viajé a Sucre al Congreso Internacional de Historia presenté un trabajo sobre la empanada o la salteña que tiene origen en Tarija haciendo alusión a Juan la Manuela Borrita descubrí la partida de defunción original de José Ignacio de Borrita y vaya sorpresa que me doy cuando queda demostrado que Borrita falleció el 10 de noviembre y fue enterrado el mismo día entonces eso demuestra que los más connotados historiadores argentinos nunca se han dado la molestia de venir a los centros donde está la fuente primaria para constatar una fecha tan histórica sobre a mi entender uno de los próceres de América como fue José Ignacio Borrita cuya vida me llenó de lástima y de dolor al saber que hermanos que habían participado desde 1810 para lograr la patria grande van a terminar destrozándose en las guerras intestinas argentinas es decir entre federales y unitarios y ahí también juega un rol importante en Tarija quiero felicitarles a ustedes agradecerles la deferencia me llena de placer el poder conversar con ustedes seguir aprendiendo y también pedirles que no se olviden de Tarija porque Tarija ha sido parte de ustedes y lo que nos queremos nosotros es que nuestra historia esté trunca manipulada tergiversada hasta proscrita por ello nuevamente aplaudo esta iniciativa le mando un abrazo cariñoso afectuoso y pido a Dios los bendiga y todos nos cuidemos ante este ante esta pandemia que está asolando el país un cariño desde Tarija muy buenas tardes muchas gracias don Elías Miguel creo que te toca a vos no sé si estás en línea estoy en línea creo agradecer la participación de los encontrados pero guardo nos carteamos casi diariamente y yo todo la producción que puedo y estos vínculos se los envío como compatriota como un hermano un paisano como decía Yufanqui el que lleva el país adentro de un paisano un país adentro y en nuestro país es la patria grande y tenemos que digamos abrevar ahí en esa historia y conocer cosas que no conocemos como la que aporta Elías así que muchas gracias por sus conceptos amigo bueno con don Elías tenemos agendada una conferencia próxima en este en este hilo de estudiar la guerra altoperuana como parte de la gran guerra suramericana por la independencia así que cuando combinemos fecha y tema lo anunciaremos con todo gusto es un placer que él participa bueno no sé si ustedes tienen más preguntas o si alguien quiere intervenir antes de que demos por terminado esta primera conferencia del primer ciclo de historia levante la mano o abra su micrófono no hay problema Elena querida qué tal buenas tardes muy linda la conferencia pido disculpas pero tuve problemas para entrar y bueno escuché una parte importante le agradezco al señor Galván el profesor Galván porque rescata próceres que realmente tendríamos que conocer un poco más y que las escuelas de nuestro país y del continente se deberían conocer caso de Montiagudo es uno un hombre realmente una trayectoria impresionante que aportó muchísimo así que eso como algo destacable y por otro lado bueno agradecer que se esté dando este ciclo y que podamos estar hablando de historia porque lamentablemente se bastardea bastante nuestra ciencia y me parece que está bueno empezar a hacer esto así que muchas gracias por haberlo escuchado le agradezco realmente los aportes y le agradezco su conocimiento porque me hizo muy bien escuchar una cantidad de conceptos que me que me ayudan a pensar un poco mejor así que bueno eso simplemente muchas gracias Elena va a participar en una de las conferencias de este primer ciclo sobre la figura del general Belgrano hay uno que levanta la mano ahí Carlos Carlos simplemente una cosa que creo que vamos a estar todos de acuerdo muy interesante bueno a Galván lo conocía de hace mucho pero el compañero de Tarija no lo conocía me resultó sumamente interesante vos sabés Eduardo que yo viajo mucho a Bolivia he andado mucho por Bolivia y demás y le quería hacer una pequeña corrección digamos o aclaración en algún momento Elías dice Tarija alguna vez era parte de ustedes dijo o algo así que era parte de había participado en la Argentina y en realidad justamente en eso de ver la historia en su totalidad diría que no no era parte es parte porque nosotros somos parte de una misma cosa que es esta América sufriente eso nada más muy bien si no hay pregunta o nadie quiere intervenir demos por finalizado esta primera conferencia y los invito el viernes a acompañar a Gabriela del Corro y a otro historiador que va a hablar también de otro aspecto de la guerra de la independencia en la figura del coronel Lugones que fue miembro del Estado Mayor del General Vesgrado bueno le agradezco la presencia de todos los invito a aplaudir efectivamente aunque ahora el aplauso es virtual como tenemos que hacer en estos tiempos y muchas gracias al maestro Galván y a los amigos de la fundación del Bicentenario que han hecho todo el esfuerzo técnico con las dificultades que estamos acostumbrándonos a padecer en estas conferencias virtuales muchas gracias a todos los esperamos mañana es el que desee escucharlo al héroe nacional o en Cripa a partir de las 16 horas el instituto hace una conferencia con quien fue el hombre que hizo el primer ataque sobre la flota británica con un avión de entrenamiento no era un avión de guerra y sin embargo en una acción muy audaz doblemente audaz dejó fuera de combate a una de las más modernas fragata de la flota de la tax for británica y una bellísima persona que tenemos el gusto de conocer hace muchos años Owen Cripa y el viernes como ya le dije con Gaby del Corro para ver otro aspecto de esta historia nuestra tan importante que se conozca y se difunda este es un ámbito de debate abierto tómenlo así esta cátedra de historia que estamos organizando vamos a sistematizarla durante todo lo que queda del año y el próximo para que todos los que tienen aportes para hacer en el tema histórico lo puedan hacer libremente muchas gracias y nos vemos los próximos días buenas tardes gracias